Después del récord de contagios de COVID-19 registrado el miércoles e impulsado por lo intenso de la tercera ola de la pandemia, el jueves en nuestro país se registraron 23.006 casos más, para sumar 3.175.211 personas contagiadas desde que llegó el coronavirus SARS-CoV-2 a nuestro país y también se presentaron 850 muertes más por el virus, por lo que los fallecimientos se elevaron a 251.319, según se desprende del reporte diario emitido por la Secretaría de Salud Federal. Ese reporte indica también que los casos estimados mantienen su tendencia a la alza, con una elevación del 3% para la semana del 1 al 7 de agosto en comparación con la semana epidemiológica previa. Sin embargo, la ocupación hospitalaria se mantiene estable, pues se reportan sin cambios la saturación de camas con ventilador con un 48%, mientras que en camas generales incluso se reporta un descenso de un punto porcentual para una tasa nacional de ocupación de 54%. En cuanto a la actualización de la Estrategia Nacional de Vacunación, se informó que ayer se vacunó a 634.325 personas con un acumulado de 79.399.398 dosis aplicadas desde diciembre pasado. Agrega que de los 55.643.238 personas que han recibido al menos una dosis del antígeno anticovid, 30.2 millones han completado su esquema de inmunización, mientras que 25.4 millones tienen una dosis. La dependencia federal detalló que hasta el jueves se tienen registrados 138.027 casos activos, con una tasa de incidencia de 107.02 por 100.000 habitantes en el periodo del 6 al 19 de agosto del 2021. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.